qué tal muy buenas tardes en este vídeo te voy a explicar cómo puedes subir tu página web de una forma muy rápida y sencilla sin complicaciones en este caso yo tengo aquí un archivo html que tiene el nombre de prueba con letras mayúsculas entonces este pues simplemente lo quiero editar antes de subirlo yo lo voy a editar con dreamweaver y dreamweaver pues es gratuito por 30 días yo por ejemplo que le puse página de prueba vamos a suponer que yo quiero insertar un vídeo abajo de mi nombre quiero insertarlo exactamente aquí un vídeo de youtube vamos a agarrar cualquier vídeo por ejemplo este lo vamos a poner pausa vamos a darle en donde dice compartir realmente la vamos en donde dice incorporar y aquí nos va a mostrar un código este código es el el código que corresponde a este vídeo entonces simplemente lo copiamos nos traemos aquí a dreamweaver vámonos a código le damos control v para insertarlo le damos en diseño y si te fijas aquí me aparece un cuadro no me va a mostrar el vídeo hasta que se suba nuestro hosting a través del file sila entonces vamos a suponer que yo quiero que queda aquí de hecho le podemos seguir escribiendo cosas le ponemos fin aquí abajo y ya simplemente vamos a guardar los cambios entonces voy a cerrarle aquí voy a cerrar esto y voy a cerrar esto entonces como quedamos vamos a subirlo a través de files y la va a ser muy sencillo por ejemplo yo me voy a conectar a mi hosting y nos vamos a ubicar rápidamente en la carpeta de publica html para empezar a poder subir nuestro en este caso no nuestra página no nuestra página web en este caso pues yo la tengo en el escritorio de hecho pues se llama prueba por aquí está de hecho aquí está por apuntó html vamos simplemente arrastrarlo hacia el lado derecho no tenemos que crear ningún directorio ni nada se puede arrastrar directamente de hecho aquí lo estoy arrastrando lo voy a soltar y si te fijas ya está cargando entonces ya podemos empezar a hacer pruebas voy a entrar a mi sitio web voy a entrar a mi dominio entonces escribe tu dominio puntocom diagonal y escribe el nombre del archivo es decir en mi caso es prueba con mayúsculas déjenme buscar el mío es prueba punto html pero tengo que escribirlo tal cual como está entonces vamos a escribirlo aquí es prueba con mayúsculas prueba y luego es punto html con minúsculas html vamos a aplastarle enter y si te fijas aquí quedó ya mi página web obviamente esta es una plantilla nada profesional entonces si quieres hacer una plantilla profesional pues entonces te recomiendo que te dirijas con algún un técnico o un diseñador de páginas web para que te lo diseñen y lo hagan a tu estilo y así puedas ya sea incrementar tus ventas si tienes algún negocio o tienes algún sitio web que simplemente lo quieres mejorar y pues bueno eso es todo si tienes alguna pregunta déjalo aquí en los comentarios con todo gusto te responderé muchas gracias por tu atención y pues nos estamos viendo en un siguiente vídeo ya sabes no se te olvide dejarnos un like suscríbete a este canal y nos estamos viendo en un siguiente vídeo hasta la próxima te saluda adrián dueñas saludos